Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy no me encuentro solo, estoy con Teo de Mendonca, el día de hoy vamos a probar dulces mexicanos, aquí los dulces normalmente son picantes, no son dulces dulces, hay algunos que sí, hay algunos que no, ¿estás listo? Dale ¿Tú qué quieres iniciar? ¿Lo más tranquilo? Claro, ponelo sin tira, el mielito no es nada picante, es polvo, es polvo, es polvo No me parece que este chico sea muy listo, mira, esta cosa se come fácil, es así, ¿agarras? No me lo voy a tomar todo, eh, también lo que puedas, una, dos, tres, puta plastilina, ¿Qué? Hasta el culo, boludo, no le gustan de grita tú, voy a comer eso, boludo, así se come igual, de 1 a 10, ¿cuánto le das? ¿De qué? ¿Picante? No, de sabor y de picante. Le gasto 1, y de picante un 7, no, si te pe... no, ya vale, va a morirte hoy, va a morirte hoy, vamos con esto, no. ¿Qué? Te quieres morir ese. Al mielito le dio un 7 de picante y uno de sabor, un 6, un 6, un 6. Un 7 de picante y uno de sabor, esto normalmente se le acompaña con la fruta, ¿qué? Le gasto. Me parece un McDonalds, ¿verdad? Las pica-presas son bolitas de chile relleno de fresa. ¿Por qué todo tiene picante, güey? Casi es México, güey. Esto no lo como todo, ni un pedo, eh. Está bien, dale una mordida, pero espérate. Tengo miedo ahora. Dale, 1, 2, 3. No, no, muérdelo bien. Tengo gusto a culo. Es un asco esto. ¡Quémelo! No le pico presas, le doy un 8 de 10 en sabor, sin picante, un 0 de 0, tu? Gustavo, un 1, picante nada, no pica eso Vamos a los picaros, estas igual son como las pica presas, pero estas no tienen relleno de anaro No, mira que es esto, esta re picante, estas pican, seria no? Perdón Marc, Marc Que pendejo, traigo un aro de luz y no le puse la luz, que pendejo No tiene sentido comer esto, tiene como dulce de leche adentro, pero vos cuando comes un dulce es tipo para disfrutarlo No para que te piques encima, horrible, 0 ¿Tiene el picante? 0 ¿No te pico? No, no pico ¿Como le pica el miguelito más que una pinche bolitocha y que un...? Eso no lo pruebo de allá, eh Esto es riquísimo, wey Buena, dale, dale ¿Qué es eso? Tamarindo con chile Una babuquita Una, dos Que asco esto A ver Dale, 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 una, dos, tres ¿Cómo puedes disfrutar con esto? ¿Está dulce? ¿Si? ¿Cuánto le das al pulparindo? ¿Una dulce, no? Horrible Buenísimo Bueno, yo si como un dulce tipo, lo disfruto No lo comería todos los días, pero no sabe. ¿Ahora te gusta esto? Buenísimo, güey. No, ahorita ando. ¿Ahora? ¿El Lucas Tansán? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Esto es dulce, esto sí es dulce, Teo. Eso sí es dulce. Eso ya es dulce. Y le tienes... No sale. ¿Cómo apretar? O sea, mientras estás chupándolo, tienes que apretar. ¿En serio? Sí. Ajá, así. ¿Qué parece apretar? ¿Sale el chile de abajo? Sale el chile de abajo. No, mira todo el líquido que hay acá, boludo. Sí. Esto es dulce. Qué rico lo chupas, chavito. A ver, ¿pasta? No. Esta. ¿Aquí? ¿Cupan? ¿Cupan? Y expulsan. Sí, apretan. Aprieta. ¿Vas a hacer? Y aprieta. ¿Siempre va a ser lo que es el chamoy? El líquido. No, esto es asco. ¿Cómo se come de eso, boludo? Ese, el cosito de arriba está rico, un cinto. ¿Y lo de abajo? Dos. No, 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 pico. Digo, pero es como ácido. Esto es buenísimo. Yo me comía de estos cuatro días. ¿Pones aquí tu boca? Nada, ni un pedo. Nada, ni un pedo. No, este no lo probé. Sí, pero suena. ¿Preciado? Buenísimo, ¿no? Riquísimo, este es riquísimo. Más de dos a la vez. No. Ya se amé morir, boludo. No tomaste agua todavía. No, no pica. A este le doy yo un 4 de picante, un 10 de sabor. ¿Tú? Horrible. Buenísimo. Buenísimo. Ay, está enfermo. Buenísimo. Falta, falta el muetas. No, Lucas. Es que eso es lo que yo te probé. Sí. Ese solamente lo puedes probar tú. Porque en general es una paleta. ¿Tapas? ¿Esto? No, yo no puedo. Es tu cara. ¿Lo chupas? Sí, sí. Lo pico en la boca así como... Un pedo. ¿Vas? No, nada más hago esto si querés. Dale. Voy a vomitar, en serio te digo. Ay, no mames. Vas, vas, vas. No, así no es, Teo. Me gusta tierra. O sea, hace así. Así, como si fuera. Más. Que no le pruebas nada. No, no hagas eso, wey. Mira, es así. No, dale picando. Ay, nada. No, 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 no. Basta base. Esto es dulce, lo agarras. Lo agitas y ya es lo que sabe. Lo agitas y ya sale más picante. Ah, o sea, hizo más picante todavía. Ajá. No, no lo pruebas ni lo agitemos. Agitalo y chupalo todo, 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 todo. O sea, la mitad de todo México ha hecho eso. No se cerraba. ¿Se pica? Esto es lo que es dulce. Ok, vamos a probar. Eso pica más, no? No, eso no pica nada, te lo juro nada, nada, nada. Es que sí no pica. Tuyo tiene como polvo, wey. Agarras uno así, y te lo comas. Que rico ¿Ese sí está bueno? ¿Ese es el 10? ¿Con sabor? Es de sabor a sandía ¿Cuál es? Bien ¿En qué? ¿Ves? Ahora vamos con los cabrón ¿Con qué quieres ir primero? ¿Con este o con este? ¿Cuál pica más? Este Chetos Extra Flaming Hot No 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 Se apica Es como los ojitos No No Este pica más Le picaron los doritos rojos Mentira Es que allá en Argentina los doritos son tipo celos picantes Mira, párame un plato de la valentina, ¿no? Te voy a enseñar cómo se preparan Lecha, valentina No, no, más picante Bastante Este es opcional, pero a mí no es mamá Y aquí agarras uno bueno, digamos este Todos los mexicanos saben que este es un manjar de Dios No ¿Qué? Es hoy, están ricos, bendito de Pacantina En México, cuando pica pero te gusta o no dice pica rico Pica rico Vamos con los Doritos Extra Flaming Hot Pasamos al último dulce papitas que son los Doritos Extra Flaming Hot Estos son Doritos del Flaming Hot. Están menos rojos que los chetos, pero pican un poquito más. ¿Cómo te hacen? Nada, dale la p***. Damos los blanquitos. Dame una más, nada de alma. Nada mames. Nada. No vas a ver nada. ¡Uy, no pica! No pican. Eso es bien en tu colpito. No te han picado un poco, pero tiene gusto raro. Como a limón. Eso es raro. Los Doritos normales, o sea, picados bastante, pero por lo menos son ricos. Estos son ricos. Espero que les haya encantado el video, muchas veces por ver, muchas veces a mi amigo Teo que nos ayudó a grabar este video, hay que hacer probando dulces argentinos. Hay que hacer la parte 2. Hay que hacer la parte 2. Aquí les dejo su canal de YouTube y su Instagram, vayan a seguirlo y nos vemos en un próximo video. Denle like, suscríbanse aquí a la comarita como siempre y nos vemos en un próximo video. ¡Au! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!